Los ocupantes de una camioneta resultaron heridos de diversa consideración, luego de que la máquina en la que viajaban fuera colisionada por un Jeep, cuyo conductor huyó del lugar. El hecho ocurrió la madrugada de hoy en la esquina de riesgo frecuente de accidentes de tránsito, como es Bulnes con Maquina, lugar donde, por causa que son investigadas, pasadas las 0.30 horas, el conductor de la camioneta Nissan Terrano, cuya identidad no fue revelada, se desplazaba de sur a norte por Bulnes y al pasar Maquina fue colisionada. La violencia del impacto provocó que la camioneta, con cuatro ocupantes en su interior, terminara estrellada en el acceso a una construcción, donde funcionó la sede de la campaña de Jaime Bertín. Los heridos fueron asistidos por voluntarios de la 5ª Compañía de Rescate y Personal del SAMU y luego fueron derivados hasta el principal centro asistencial Osornino, donde fueron examinados. Carabineros de la 1ª Comisaría suspendió el tránsito por dicha esquina, mientras se espera el diagnóstico de las lesiones de los ocupantes de la camioneta, encargándose además a todas las unidades de la provincia el vehículo causante del hecho, el que, según los primeros informes obtenidos en el lugar, su dueño tendría residencia en la comunidad.